Ja, chale Ya, ja, ja Ahí les va Chale, ja, ja No, ja, ja Neta que la cagaron, despertaron al terror de todos los falsos Wow, wow, soy un enfermo desquiciado, ni yo mismo sé de lo que soy capaz Aguanten y no se abran, ja, cualquier día el satanás ya saben que de volada se les aparece A mí me cuidan la flaquita y con ella nadie me juega Ella me dio mi vida eterna, ja, ahora me escuchan y, y, y me vean Para que, para que, para que vean que si traigo mucha escuela, ja Chales, chales ¿Qué onda con mí? Me mente, na, na, nadie la juega, chales Como me entrinco siempre aquí con el Jossman, Diablo Ruiz, toditos se la pelan Yo soy el más demente de la nueva era, el mero, mero, el presidente De mí se conmueve, le gusta mi forma de rapear Siempre orgullosos están de mí, toda mi raza En el gabacho, abriendo plaza Con los osos polares todo el tiempo a un lado Ya saben que conmigo nadie puede Elemento bueno, soy innecesario Todo el tiempo les doy frente a los oponentes Los desalmo luego, luego, chales Yo no juego, pinche ratón Los desbalago luego, luego Saben que soy un problema y nadie, y nadie me ha resuelto Inesperada es mi matemática Métrica distinta, lírica, bien chingona De mi boca salen un chingo de balas directas pa' sus pinches cabezas ¿Qué pedo? Las respuestas las trae el Jossman De cualquier pinche forma Yo de volada los arreglo Soy un maestro Profesionales, nunca, nunca han visto esto Como me entrinco y de volada saco esto Soy único, persevero y alcanzo Siempre en corto ¿Qué más, qué más, qué más? Les puedo decir los destazos A huevo, es más, es más, escuchen esto Estoy cansado, escuchen lo nuevo Soy lo más fresco Jossman Gustavo Ruiz, el pinche diablo A cada rato ven mi persona Y más los enloquezco Nadie va a poder deshacer lo que traigo A cada rato los hago más pinches pedazos A huevo, qué tranza y qué pedo Desaparecerlos es lo que quiero Con mis leyes, nadie va a poder ¿Qué pedo? Veanme, el nuevo E El nuevo E, el nuevo E Error soy yo, chales ¿Ya vieron cómo me hicieron? Chales, qué pedo Soy el satanás más pinche entrincadito Ja, ja, la vida me la dio Mi, 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 mi pinche diosito Y mi pinche muertecita está a mi ladito Soy un pinche groserito Hey, hey, simona huevito Soy un angelito diablito Del cielo fui expulsado Pero, qué pedo Aquí traigo mi escuela Y traigo mi pinche halo Simona huevo Soy un angelito Y saben qué pedo Ah, ah, simon en el gagabacho Me trabo cada rato Ya saben que estoy bien entrincado Y me vale verga Que me estén mirando 24-7 Es algo más alocado Traigo un chingo de escuela Ah, huevo Qué pedo Princes, perras, chavalas Aquí, aquí El Jossman siempre los desvela Ja, la H putos Chau, chau 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 Gracias por ver el video.